Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión les estaré compartiendo la previa de libros de cupones que esperamos recibir la semana del 7 de noviembre. Ya les compartí la previa de los cupones que vamos a recibir este domingo 31 de octubre. Si aún no ha visto ese material, al finalizar este video le dejo una tarjetita. Ahora bien, para la semana del 7 de noviembre está programado que vamos a recibir un libro del SEI. Este libro del SEI nos trae los cupones del Unilever del mes de noviembre y también vamos a recibir un libro del SmartSource. Yo siempre les recomiendo que si usted va a comprar el periódico local antes de pagarlo, verifique si en el mismo vienen estos libros de cupones. Ya que sobre todo el libro del SEI suele ser regional. No va a ser la de malas que usted va a ir a pagar hasta 4 dólares por un periódico. Resulta ser que en su área no reciben estos inserts en su periódico local. En lo particular me parece que vienen buenos cupones. A este momento que les comparto el material no tengo disponible aún el circular de CBS de la semana del 7 de noviembre. Así que vamos a estarnos al pendiente de ese material para conocer dónde vamos a poder utilizar estos cupones. Ahora permítanme un momento y damos inicio con la previa del primer libro y comenzamos con el libro del SEI. Esta es la portada, puede variar de acuerdo el lugar donde usted reside. El primer cupón que se nos muestra aquí es para los productos X, los desodorantes y el Body Spray. Este con valor de 3 dólares en 2. Cabe mencionar que este cupón tiene vigencia de 2 semanas ya que vence el 20 de noviembre. También aquí estaremos recibiendo cupones para los desodorantes Resort. Este con valor de 3 dólares en 2. Este cupón vence el 21 de noviembre. También estaremos recibiendo aquí cupones para lo que son estos medicamentos de 3 dólares en 1. Y otro cupón de 5 dólares en este otro producto. También aquí vamos a recibir cupones para los productos 3M Shampoo Acondicionador. Este con valor de 5 dólares en 2. El cupón vence el 20 de noviembre. Así que ahí nada más 2 semanas para poder utilizar este cupón. Luego aquí se nos muestra que vamos a recibir cupones para estos productos Serafil. Tenemos un cupón de 2 dólares en 1. Tenemos otro cupón de 4 dólares en 1. Y otro cupón de 6 dólares en 2 productos Serafil. Luego se nos muestran aquí cupones para los productos Degree Dough. Lo que son los Dry Spray Antitranspirantes. Este cupón es con valor de 4 dólares en 2. Usualmente cuando nos viene este cupón nos dan ofertas en Walgreens. Vamos a estarnos al pendiente también allí de ese otro circular para la semana del 7 de noviembre. También aquí vamos a recibir cupón para los productos Vaseline. Este con valor de 2.50 en 2. También para lo que son los Lipton vamos a recibir un cupón de 40 centavos en lo que es la cajita. Para productos Dough también vamos a recibir aquí cupones de 75 centavos en el paquete de 4 barras de jabón o más. Tenemos otro cupón de 3 en 2 que califican las botellas de enjuague del cuerpo de 22 onzas o más. Y para este otro producto Dough también vamos a recibir cupón de 1 dólar en 1. Estos cupones vencen el 20 de noviembre. También en este libro vamos a recibir cupones para los productos del cabello Dough. Este con valor de 3 dólares en 2. Al igual vence el 20 de noviembre. Para los Shea Mushore vamos a recibir un cupón de 5 en 2. Y para los productos Shea Mushore que es para los caballeros también vamos a recibir otro cupón de 4 en 2. Ambos cupones vencen el 20 de noviembre. Tenemos más cupones aquí y es para la loción suave. Este con valor de 1 dólar en 1. Para los productos Caress, tanto para los paquetes de barras de jabón como para la botella de enjuague del cuerpo vamos a recibir el cupón de 1 dólar en 1. Y para estos otros productos POMS vamos a recibir cupón de 1.50 en 1. Más cupones aquí para estos productos de 1 dólar en 1. La mayor parte de los cupones que vamos a recibir que son de la familia de Unilever, nada más van a tener vigencia de 2 semanas ya que vencen el 20 de noviembre. Aquí para los cereales Kellogg's tenemos cupón de 1 dólar en 2. Más cupones para estos productos de 1 dólar. Luego se nos muestra otro cupón de 65 centavos para esta azúcar de la marca Domino. Para lo que es el Teraflu tenemos cupón de 2 dólares en 1. Para el Robitucin cupón de 1 dólar en 1. Y para las Advil tenemos cupón de 1 dólar en 1. Estos cupones sí, unos vencen el 14 de noviembre y el Robitucin vence el 15 de noviembre. Prácticamente alrededor de una semana, nada más ahí de vigencia esos cupones. Tenemos aquí más cupones para estos suplementos y vitaminas. Tenemos cupón de 2 dólares en 1, de 2 dólares en 1 y 2.50 en lo que son estas vitaminas de la marca Pink. Para los productos Robitucin vamos a recibir cupón de 3 dólares en 1, 3 dólares en 1 y 2 dólares en el producto de Skincare. El total son 8 dólares en cupones que vamos a recibir allí para estos productos. Luego aquí se nos muestran cupones para las Pasa Dental Aqua Fresh. Tenemos cupón de 1.50 que es para el Twin Sparks o en el paquete que viene en 3 unidades. Pero también vamos a recibir otro cupón de 75 centavos en un producto. Luego aquí se nos muestra lo que es publicidad. Tenemos más cupones aquí y es para las X-Dream de 24 unidades o más. Cupón con valor de 1.50 en este producto. Vence hasta el 5 de diciembre este cupón. Y prácticamente al momento estas son las imágenes que me han compartido de la previa de este libro de cupones. Al estar disponible el listado, lo encuentra en www.maximizandotusahorros.com. Ahora permítanme, vamos a ver que nos trae el libro de el Smart Source. Y muy bien, aquí tenemos la portada. Esta puede variar de acuerdo al lugar donde usted reside. Los primeros cupones que se nos muestran aquí son para estos productos de 50 centavos en uno. Es en el recipiente de 32 onzas o más. Y para las Campbells vamos a recibir cupón de 50 centavos en un multipack. También aquí estaremos recibiendo cupones para los productos Alive de 2 dólares en uno. Y también para el Alivex vamos a recibir otro cupón de 2 dólares en uno. Estos cupones nada más tienen vigencia de una semana ya que vencen el 14 de noviembre. También para los productos Alivex vamos a recibir cupones de 2 dólares en uno y 1 dólar en un producto. Luego tenemos aquí más cupones y son para las vitaminas One Day. Tenemos cupón de 3 dólares en uno. Cupón de 3 dólares para las One Day que son las gummies. Y para el Citrical también vamos a recibir cupón de 3 dólares en uno. Al igual, estos nada más tienen vigencia de una semana ya que vencen el 14 de noviembre. Tratamos de avanzar para conocer qué otros cupones nos trae este libro. Para los productos Alcalcercer vamos a recibir cupón de 1.50 en uno. Este cupón tiene buena fecha de vencimiento ya que vence hasta el 5 de diciembre. Más cupones aquí y es para estos medicamentos en específico de 2 dólares en uno. Para los productos Claritin tenemos cupones de 10 dólares y otro cupón de 4 dólares en un producto. Para los productos Bio vamos a recibir cupón de 2 dólares en un producto. Y nos viene otro cupón que es de 4 dólares pero este es para el Finnspac. Vamos a estarnos al pendiente de CVS. Usualmente cuando nos dan este cupón para los Finnspac pues viene oferta. Tenemos aquí otros cupones y son para los Ensure Complete. Cupón de 2 dólares en un multipack. Y también vamos a recibir otro cupón para los Ensure Max. Este es de 3 dólares en un multipack. Cupones aquí para estos productos de 2 dólares en uno. Otro cupón de 2 dólares en uno. Para los productos Curl vamos a recibir cupones de 4 en 2, otro cupón de 2 dólares en uno. Y para este producto que según aquí se nos anuncia es nuevo, vamos a recibir un cupón de 1.50 en uno. Seguidamente se nos muestra aquí cupón para los productos POM de 50 centavos en uno, 50 centavos en uno, 50 centavos en uno y un dólar en una copita de 8 onzas o el Finnspac. Luego aquí se nos muestran otros cupones para estos productos de 40 centavos en uno y también vamos a recibir aquí cupón de 40 centavos para este otro producto. Cupones para lo que es el aceite Bertoli de 1 dólar en uno, califica el aceite de 16.9 onzas. Tenemos otro de 1.50 en uno, este es para el recipiente de 50.7 onzas. Y tenemos otro cupón de 1 dólar en un producto, este es para el recipiente de 16.9 onzas. Tenemos aquí otro cupón de 1 dólar en uno, es para el Sprite. Que bien que nos vienen cupones porque una de las cosas de los alimentos que, bueno, si ustedes han ido a hacer su despensa, que ha subido bastante, al menos aquí yo me encuentro en el estado de Georgia, es el aceite. Ha subido considerablemente su precio. Tenemos aquí otros cupones y son para pasta dental colgate. Vamos a recibir un cupón de 50 centavos en uno. También para la botella de enjuague bucal vamos a recibir cupón de 50 centavos en uno. Y para los productos Irish Spring vamos a recibir cupones de 1 dólar en uno. Y también vamos a recibir otro cupón de 1 dólar para el paquete de 6 barras de jabón o más. Y aquí no se aprecia muy bien cuando vencen estos cupones, pero usualmente cuando nos dan los cupones nada más duran alrededor de dos semanas. Como les dije al inicio, vamos a estarnos al pendiente de los próximos circulares de CVS de la semana del 7 y el 14 de noviembre para saber si vamos a poder utilizar allí esos cupones. Aquí para lo que son los productos Wet One, vamos a recibir cupón de 1 dólar en dos. Luego aquí se nos muestra lo que es publicidad. Tenemos cupones para cosméticos CoverGirls. Malas noticias, ya nos bajaron el valor del cupón ya para este otro mes de noviembre. Los cupones que vamos a recibir para el cosmético de la cara será de 2 dólares en uno. Para el cosmético de los ojos, cupón de 2 en uno. Y para los CoverGirls Clean Beauty vamos a recibir el cupón de 3 en uno. Y tienen vigencia de dos semanas, ya que vence el 20 de noviembre lo que es este cupón. Entonces ahí para que aprovechen la semana de ofertas del 31 de octubre al 6 de noviembre, ya que para esa semana aún vamos a tener vigente los cupones que recibimos de 3 dólares. Tenemos más cupones para lo que es este jugo de esta marca de 1 dólar en dos. Tenemos otro cupón de 1 dólar en dos para este otro producto. Ya para lo que son el Kikoman vamos a recibir cupón de 55 centavos en el recipiente de 10 onzas o más. Y para este otro producto, cupón de 75 centavos en uno. Ya prácticamente estamos llegando al final de las imágenes que me han compartido de este libro de cupones. Aquí tenemos otro cupón de 10 dólares de descuento al gastar 60 en lo que son los vinos de estas marcas. Y muy bien, estas han sido las imágenes que me han compartido al momento de estos dos libros de cupones. Al estar disponibles los listados, lo más probable el día martes o miércoles de la próxima semana, usted ya los va a encontrar en www.maximizandotusahorros.com. Yo aquí siempre les hago la aclaración que yo no vendo libros de cupones. Al igual que muchos de ustedes, yo compro el periódico local los días domingos. De hecho, esta información se las doy en todos los videos de previa de libros de cupones. Hubo una vez una persona que me escribió para decirme, bueno Leti, usted no se cansa de decir lo mismo en esos videos. No, y no lo hago a propósito. Lo hago porque todos los días se nos unen personas que vienen comenzando a aplicar cupones. Y esa es una de las preguntas que hacen muy frecuente. ¿Dónde puedo conseguir los libros? Como les comento en lo particular, yo compro el periódico local los días domingo. A veces voy los días sábados a las tiendas de Dollar Tree. Aquí en algunas de ellas venden el periódico que trae los libros. Si lo consigo ahí, nada más pago un dólar. Si no, me toca esperarme hasta el día domingo para ir ya sea a las gasolineras, a tiendas como ser Walmart, Kroger. Lo único que hay, el precio del periódico es un poco más elevado. Y el nombre del periódico es otra pregunta que me hacen. ¿Cómo se llama? El nombre del periódico va a variar de acuerdo al lugar donde usted reside. Yo me encuentro en el área metropolitana de Atlanta. Aquí se llama Atlanta, el periódico que yo compro. Pero por ejemplo, si usted se encuentra en Miami, allá es otro nombre, es otra editorial. Al igual si se encuentra en California, es completamente diferente el nombre del periódico. Y yo no le garantizo que si usted compra el periódico local, vaya a recibir estos libros en el mismo. Por eso es que hay personas que en ocasiones me dicen, Leti, usted sabe de alguien que distribuye. Yo en lo particular no les puedo recomendar a alguien en específico porque yo compro el periódico local. Lo que sí les puedo decir es que usualmente en los grupos de cupones, ya sea en Facebook o Instagram, hay personas que ofrecen ese servicio. Hay solamente que usted trate de contactar alguna de estas personas. Pero yo en lo particular no le puedo decir, mire, cómprele a Jutanita, a Menganita, porque yo, como les digo, yo no me hago responsable de eso. Ya que también me he encontrado con personas que me dicen, Leti, fíjese que yo traté de contactar a alguien y lo que hizo fue que me robó el dinero porque no recibí nada de cupones. Entonces ahí también ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Bien, esta es la información que les puedo compartir al momento de la previa de estos libros. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.